Una risa malvada Me gusta la ropa estilo victoriano Pregúntenme cosas para mentirles Quiero ver qué tan buena soy mintiendo Cosas que sepan que son mentira Y yo les voy a intentar contestar con mentiras ¿Eres hombre? Sí ¿Gif nos adoras mucho? De hecho sí Me buggeé, empecé a contestar con la verdad ¡De nuevo! ¿Ven que soy mala mintiendo? Empiezo a... Ok, todo de nuevo Pregúntenme cosas y yo ahora sí voy a mentir ¿Los demonios se bañan? No Nunca ¿Es de rica la beterraga? Sí ¿Eres un ruso de 43 años? Obvio ¿Gif me vas a dar de comer? Claro Hoy mismo ¡Soy muy mala! ¿Te sigue dando risa el nombre de pancito? No Nunca me burlaría de pancito Gif ¿Podemos tener una relación paranormal? Creo que te refieres a parasocial Creo que te refieres a parasocial Ya dejen a pancito en paz No es su culpa olvidarse de su contraseña de Twitch Y no poder cambiarse el nombre Yo no me gustó esta actividad, ¿sabes? No, no volveré a mentir nunca más Y hay baños para hombre y para mujer A veces se te olvida Y tú solo corres directo al baño Y de la nada miras a tu alrededor Y hay hombres Y eso no es lo peor Tipo, me da igual Te pasó, sí, me pasó A ver, hay cuernos que siento que son más cool Tipo, enrollados, enroscados, etc Pero siento que mis cuernos no se tocan Siento que son característicos ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El flequillo se mantiene Porque el flequillo es parte de mí Y me gustaría, por ejemplo A representar más que soy una serpiente Colmillos más grandes, por ejemplo Sí, siento que los colmillos Podrían ser colmillos que se puedan agrandar La lengua bífida Podría ser más larga Y más delgada ¿Están de acuerdo con eso? Ojos más reptilianos Podrían ser ojos que se cambien Y quiero poder hacer esta sonrisa ¿Están listos? Este personaje Tiene un diseño de serpiente Y yo lo vi Y dije ¡Guau! Me gusta mucho la idea Porque ella se ve muy elegante Y muy tranquila Hasta que sonríe ¡Y tiene sonrisa de serpiente! Parte de mi idea es Dar un poquito de miedo ocasionalmente Yo siempre me he caracterizado Por ser Lo adorable Dentro de lo horrible ¿No es así? Esa es Parte de mí Siento que es Lo que Concuerda conmigo Me gustaría agregar Algunas escamas Que se puedan disolver Un poquito eso sí Como pueden ver Es también Relacionado a las serpientes Me gustaría tener Esa clase de escamas Había pedido Para otra parte Si entienden A lo que Me refiero Y me dijeron ¡No! Y yo dije ¡Ay! ¡Chingue su madre! ¡Pero ahora lo puedo hacer acá! Así que No sé si les gusta la idea De tener Una serpiente Sobre los hombros Tendremos muchas mascotas Me gusta eso Yo siempre he sido muy fanática Del concepto De lo victoriano Siempre me ha gustado Porque Cuando visité a los humanos Me gustaba mucho La estética victoriana No voy a irme Por una estética Japonesa Y ustedes saben también De que yo no soy mucho De los escotes Y de mostrar mucha piel Si es que me hacen sugerencias Agradecería muchísimo Que no fuera algo Muy relacionado A mostrar piel Porque Me da Me da Me da Me da miedo Agradecerle Agradecerle Agradecerle